Hola amigos, soy Pastora Soler y nada, quería contaros que he disfrutado muchísimo grabando la canción original de Alfrediana. Espero que vosotros sobre todo lo disfrutéis también. Es tu mirada y nuestra voz, o sea como muy interpretada, por ahí, por ahí. Vale, vale. Casi nada entre tu voz, que era la única señalada. Claro, claro. Gracias. Nuestra voz, con solo pensar en ti, vuelca mi corazón, no hay en el mundo nadie más. Por solo pensar en ti, mi alma nunca envejeció, guardé esa mirada del corazón. Es tu mirada y nuestra voz. Gracias. 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 Gracias.